A veces, por más que limpies tu casa, los olores no se van. Puede ser que sean producidos por las tuberías o los sifones de la casa, que emiten malos olores. En Conectados te recomendamos 4 tips para deshacerte de los olores de las tuberías de la casa con materiales al alcance de todos. 1. Limpiemos el inodoro con cápsulas de soda. Para este tip utilizaremos un vaso de bicarbonato de sodio, medio vaso de ácido cítrico o jugo de limón, una cucharada de jabón líquido para lavar platos, un molde para hacer hielo. Preparemos la mezcla de todos los ingredientes hasta hacer una masa homogénea. Hacemos cubitos y los ponemos dentro del molde para hacer el hielo y luego a la nevera para que endurezcan. Después de unas horas, ya están listos para insertar en la taza del inodoro. Dejarla deshacerse por un tiempo y luego jalamos la palanca para que limpie a profundidad tanto el inodoro como la tubería por donde pase esta cápsula. Estos cubitos los pueden guardar en un envase para tener varias descargas. 2. Sifón del patio. Este paso es muy sencillo. Utilizaremos gaseosa negra o de cola, bicarbonato de sodio, vinagre. En grandes cantidades adicionamos uno a uno los ingredientes, tratando de no solo ponerlo dentro del sifón, sino alrededor para que limpie las impurezas. Podemos estregar por un rato y enjuagamos normalmente con agua. 3. Alcantarillado del baño. Este es uno de los más complicados para mantener limpio y sin olores, pero no es imposible. Con este tip seguro lo conseguirás. Agua tibia, vinagre, bicarbonato de sodio, sal. Los ingredientes se revuelven en un recipiente de plástico. Cuando estén bien disueltos, los adicionamos alrededor de la alcantarilla para que limpie bien y deshaga las bacterias que allí se alojan, que son las que producen los malos olores, y respirar aire puro en el baño. Número 4. Y por último, limpiamos el desagüe del lavaplatos. Este es el que por lo general es más difícil, porque no solo se puede ir residuos de comida, sino también grasa. Por eso utilizaremos agua hirviendo, jabón lavaplatos, vinagre, bicarbonato de sodio. Incorporamos los ingredientes uno a uno. Hay que tener cuidado con el agua, porque al pasar por la tubería produce una devolución de gas, entonces hay que incorporarla despacio, para que arrase en su camino con la grasa y el mal olor. Ahora tu hogar quedará limpio en su totalidad. Pruébalos y verás los resultados.